Sí, como vos lo decís, es la segunda Peña de Pisas que vamos a realizar, la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Central, que es algo característico, lo venimos realizando desde el año pasado. En realidad es un evento que nos da buenos resultados, porque sale muy bien, en realidad la gente sale muy conforme. Así que, bueno, cada dos meses aproximadamente estamos realizando, y esta es la segunda que hacemos, mañana viernes. La realizamos ahí en el quincho del club, un quincho que está calefaccionado, así que los esperamos a todos, con una tarjeta que en realidad es bastante acorde, digamos, 70 pesos para los mayores y 50 pesos para los menores y los deportistas del club. Así que, bueno, invitarlos y los esperamos a todos, ¿no? ¿Es un evento para todo tipo de personas, para todas las edades, porque se puede ir con la familia, con el grupo de amigos? Es que en realidad, sí, sí, vos ves que hay tanto mesas de amigos como familias, digamos, que vienen con los chicos que practican el fútbol ahí o no, digamos, pero los traen, es un evento que está abierto para todos, digamos, ¿no? Así que, en realidad, generalmente, siempre ponemos entre 150, 180 personas, que es una cantidad de gente a la cual nosotros la podemos atender bien, digamos, y bueno, la gente, como te dije antes, sale conforme, gracias a Dios, ¿no? Por supuesto. Siempre tenemos, ah, disculpame, siempre tenemos, hay una variedad de, entre 7 y 8 variedades de pizza, la última, la última, habíamos tenido una innovación con unas pizzas nuevas, esto va a haber también, en esta edición acá, va a haber un gusto sorpresa, como lo venimos realizando, que ya lo degustamos anoche, te puedo decir, y está bueno, así que está muy bueno, no es para perdérsela, bien para la época del año, digamos, una pizza que acorde para estos primeros fríos, ya te puedo, no quiero adelantar qué, pero está muy, está muy, muy buena. Nos imaginamos, nos imaginamos, así que seguramente la gente también. No lo hicimos nunca todavía, así que, en realidad, está todo muy, muy, muy buena. Las hacen ustedes a las pizzas, ¿no? Sí, 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 todos los integrantes del club, compramos los discos, y la preparación está, la preparación, la cocción está a cargo nuestro, digamos, ¿no? Los mozos también, por supuesto, la gente, toda la gente de su comisión, son los padres que colaboran, son los que se acercan y nos dan una mano ahí, pero todo lo que es, lo único que se compra es el disco y lo demás, lo preparamos y lo hacemos todos nosotros, digamos, ¿no? Bien. Tenemos la comodidad ahí de la cocina, con los hornos, ¿no es cierto? Así que, sí, sí, lo hacemos todos nosotros. Es en resumen de todo lo que trabajan, ¿no? No solamente lo hacen los fines de semana, los sábados, principalmente, cuando los chicos disputan su fecha, sino que también para realizar estos eventos y juntar alguna platita destinada, obviamente, después al fútbol infantil. Sí, en realidad es así, ¿no es cierto? Se realizan este tipo de eventos y otros, como las fiestas retro y demás, para solventar los gastos de todo lo que es el movimiento del fútbol infantil, que en realidad son muchos los profesores, tenemos entre profesores y, como es, utilera y demás, 10 perfiles, 11 personas, digamos. En realidad, no es poco el movimiento que generamos mensualmente, digamos, ¿no? Así que hay que estar siempre realizando el movimiento. Y, bueno, como también es característico de la subcomisión, siempre el año pasado nos propusimos hacer una cantina, y, bueno, lo pudimos realizar también. Este año ya tenemos la vista puesta en tratar de iluminar, arrancar con la iluminación de las canchas donde practicaría la escuelita, que sería atrás de las canchas de tenis. Te comento y te adelanto, anoche tuvimos una reunión con la subcomisión y estuvo el intendente y también se comprometió a darnos una mano con las torres de iluminación y demás. Así que es una obra que la tenemos planteada, como para ver si este año acá podemos ya iluminar lo que sería la parte, la única cancha que nos faltaría iluminar atrás en el predio, que sería atrás de las canchas de tenis, lo cual está diseñado a todo lo que es cualista. En el futuro hay un proyecto más ambicioso, muy lindo, que sería acercar las canchas también, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, vamos a estar arrancando con la parte de lo que es la iluminación. Que ayer, bueno, íbamos a iniciar, así que esperemos poder lograrlo también este año, ¿no? Por supuesto, y bueno, y por eso también se recurre a que la gente disfrute de estos eventos que en realidad están haciendo un beneficio para el club, ¿no? Están dando soporte y disfrutan de un buen momento. En realidad es así, digamos. Pasan un buen momento, agradable, y los beneficios son para las obras y para el sustento de lo que es el fútbol infantil, digamos, ¿no? Es así, siempre, y las obras quedan, digamos, las pueden disfrutar todos, así que es así como vos decís, Meli, ¿no? La cantina... Aparte de pasar un buen momento, están colaborando con una institución y bueno, están colaborando con las obras que se están realizando también. Por supuesto, la cantina ya está en pleno funcionamiento todos los fines de semana. Sí, eso, arrancamos ya el torneo nocturno, pudimos inaugurarla ahí en el torneo nocturno de fin del año pasado, así que cuando... La cosa es el señor, el fútbol de primera, una cantina que está muy, muy cómoda con un parrillero interno, otro externo, con los freezers, muy bien instalada, en un buen lugar, así que esa, gracias a Dios, ya se pudo realizar el año pasado y bueno, este año estamos atrás de otro proyecto, como te decía, que es la iluminación y el cercamiento de las canchas donde practicaría la hockey, la escuelita. Bien. Adrián, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente de reservar? ¿Puede tal vez ir directamente allí al quincho? No sé si ir ahí, pero sí mañana, por ejemplo, hasta mañana a la tarde, que nos informen, digamos, porque tampoco nos podemos, no queremos que se arriesguen a ir ahí a la noche y que no haya lugar, digamos, a lo mejor sí o a lo mejor no, entonces lo ideal sería tratar de confirmar, pero sí, hasta mañana al mediodía, mañana a las primeras horas de la tarde, que se comuniquen con cualquier miembro de la subcomisión y nosotros le reservamos lugar, le reservamos la mesa, así ya, también en su lugar. Bien, bien, bien. Bueno, gracias Adrián y bueno, mucha suerte para mañana y nos vamos a estar acompañando. Bueno, te esperamos a vos, Meli, como siempre, que venís a tomar unas imágenes, a comerte una porción de pizza. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por el espacio que siempre nos dan en el medio, ¿no?